Una imagen que suele repetirse en el centro de Santiago en jornadas de protesta social. La marcha en honor a la resistencia mapuche protagonizó incidentes entre manifestantes y la policía. El día en que se conmemoran 523 años de la llegada de los europeos a América, comuneros de la etnia se movilizaron para pedir no más represión contra su pueblo. Recordaron a sus compañeros abatidos y encarcelados en el sur del país, acusados de promover ataques incendiarios durante protestas para exigir la devolución de sus territorios. Hoy día se conmemora otro año más de la resistencia mapuche, la invasión que sufrimos como pueblos acá, los pueblos originarios, que vinieron a saquear de las colonias españolas. Cuando hoy día un gobierno de la nueva mayoría que se dice democrático sigue asesinando, sigue encarcelando al pueblo mapuche. De unas 17 millones de personas que viven en Chile, las comunidades indígenas suman unos 700.000 pobladores. La mayoría vive en condiciones de pobreza más severa que la media nacional. Por eso exigen tierras para trabajarlas, además de representación política. Los mapuches reclaman tierras que consideran suyas por derechos ancestrales y que están actualmente en su mayoría en manos de empresas forestales.